Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy os voy a enseñar las novedades que ha traído Dipinto Diblu, la tienda online de venta de servilletas, en servilletas para decupas y también en láminas o cromos alemanes. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os decía en la intro, estas son las novedades de octubre de Dipinto Diblu. Os voy a contar cómo podéis comprar estas servilletas en Dipinto Diblu. Os voy a dejar el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas y láminas para decupas. Hacen envíos a todos los países y tienen más de 4.000 modelos de servilletas diferentes para elegir. Además podéis comprar por unidades, no tenéis que comprar un paquete entero de servilletas, sino que podéis comprar las unidades que vayáis a necesitar para hacer el trabajo. Si tenéis alguna duda, tenéis en la página un apartado con dudas frecuentes donde podréis resolver cualquier duda que tengáis. Pero ya os digo, es súper fácil comprar y envían a todos los países, no vais a tener ningún problema. Os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Vamos a empezar con los cromos alemanes o láminas que ha traído como novedad Dipinto Diblu y que ya os enseñé el mes pasado. Estos cromos alemanes o láminas, como veis, son recortables, son de papel más grueso que lo que son las servilletas. Son muy fáciles de poner, tienen relieve y además vienen con glitter o brillantina. Son muy fáciles, ya os digo, muy fáciles de poner. Simplemente tenéis que recortarlo y pegarlo como si fuera papel de decoupage. Os voy a hacer próximamente varios ejemplos, varios trabajos para que veáis cómo se aplica. Muy fácil. Solamente tenéis que utilizar el pegamento de decoupage, como utilizamos en las servilletas. Lo ponemos por detrás y lo pegamos tal cual como si fuera decoupage. Ponemos pegamento por encima para sellar el glitter o las brillantinas y queda estupendamente. Ya digo, os voy a hacer algún tutorial para que veáis cómo se utiliza. Tenemos este modelo, que es el modelo de las mariposas. Aquí PL significa que la brillantina viene en color plata. Este, que vienen las flores. Y también viene con un poquito de glitter o de brillantina o purpurina, como queráis llamarle. Y viene en color plata. Todos vienen con relieve, si os dais cuenta, tienen relieve. Y además del relieve, veis por detrás, se nota más el relieve. Y además del relieve, con glitter. Este me encanta. Este tiene, a ver, qué se hace. Tiene muy poquita purpurina en color plata y estos marcos con flores. Son súper bonitos. Este que no trae purpurina. Que son unos perritos que tienen diferentes tamaños. Este, como veis, no trae purpurina. Solo tiene el número sin PL. La letra PL o la letra DO, que significa dorado. Y vienen los perritos carlinos, metidos con las cestitas, en el bolso. Estas son, pues, diferentes barcas con flores. Y también vienen sin glitter. Vienen con relieve, eso sí, tienen un poquito de relieve. Pero no tienen purpurina. Uy. No traen purpurina o brillantina. Este también. Perritos y patitos. Súper gracioso. Este es de caballos. Muy bonito. Tampoco tiene brillantina. Estos son unos gatitos. Sin brillantina también. Solo traen relieve. Estos son de Navidad. Fijaros lo que os decía. PL, que significa que trae la brillantina en color plata. Y este, DO, que trae la brillantina en color dorado. Los dos tienen relieve. Y vamos a continuar con las servilletas. Las servilletas, vamos a ver. Primero, estas que son tipo blonda. Que nos sirven para decorar bandejas, por ejemplo. Y también para decorar cualquier tipo de alimento. Os voy a hacer algún trabajo decorando tarros, para que veáis lo bonitas que quedan. Tenemos este modelo. Este. Y este modelo. También os quería enseñar estas servilletas que me han enviado. Que son de la colección de Charlotte Nicolín. Que es una diseñadora. Que hace unas servilletas súper bonitas. Y también lo bueno que tienen estas servilletas es que están sobre fondo blanco. Lo que nos facilita el poder integrarlas en cualquier trabajo. Ya sabéis que las servilletas de fondo blanco se integran en cualquier color. Son animalitos. Fijaros los búhos, que preciosidad. El erizo, la vaca, el conecito, este ciervo y los pájaros sobre la rata. Estas son de Charlotte Nicolín. Estas servilletas les veo yo también mucho juego en decoraciones navideñas. Fijaros que son muy invernales. Así que para trabajo de navidad le veo yo también mucho juego. Aunque no tienen motivo así muy característico de la navidad. Pero las veo yo también en adornos navideños. Esta del búho me ha encantado. Le doy unos ojitos así muy reales. Me encanta. Y ahora os voy a enseñar algunas de las novedades en servilletas para decupar. Vamos a empezar. Con esta, que tiene un corazón y tienen tonos marrón, así como simulando la madera de fondo. Luego tienen estas cuatro, que son del mismo diseño, en tonos diferentes. Estas vienen en tonos rojizos, tonos grises, tonos azules más oscuros, combinados con marrón. Y tonos azules más claros con grises. Estas las veo yo, por ejemplo, para decorar la parte de abajo de una caja. Son muy bonitas. Tienen varios tonos para combinar. Esta de los angelitos, que es súper chula y además viene con cuatro combinaciones diferentes de angelitos. Muy bonitas. Y además este azul me gusta mucho. Aquiles. Portal de Belén. Dos niñas en navideña. Ciervos con fondo blanco, duendes navideños, papá noel, calabaza de halloween, una navideña con fondo rojo, esta de calabaza otoñal navideña con fondo blanco, esta super bonita con hadas, esta con botellas también, bueno yo la veo un poco navideña, si, porque tiene las plantas específicas de navidad, esta también muy bonita, tiene navidad, yo creo que esta, esta la veo yo para una botella, a mi me gustan mucho las que van así con paisajes para decorar, botellas en navidad, un pajarito, fijaros que chula esta para halloween, decidme que se ocurre de decorar con esta servilleta en halloween, que podríamos hacer con esta servilleta para halloween, tengo ganas de hacer algún trabajo para niños en halloween, pero no se me ocurre que podría morder, esta que es con varios tonos de verde, con estas florezas bonitas, paisaje navideña, paisaje navideña, esta que es super graciosa también de halloween, estas de abecedario que podemos poner por ejemplo recortando las letras, podríamos poner el nombre en una caja o en un marco de fotos para niños, estos, estas, supongo yo que será de la misma diseñadora, porque fijaros que tienen el mismo estilo, pero cambiando los colores, y los animalitos pues son básicamente los mismos, pero cambiando un poco el diseño, son muy bonitas, estas las veo yo para un reloj de cocina, por ejemplo, un perrito, un perrito, me voy asomando la ventana con regalos navideños, un pájaro, un flamenco, estas son del mismo diseño también, pero en diferentes colores, las rosas me gustan mucho, ya sabéis que son muy de rosas, me encantan las rosas, bueno, me gustan las tres, porque este es verde menta y el azul también, son muy bonitos, y ya por último tenemos este ciervo que parece que está como pintado en acuarela, muy bonito, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que tenéis la información sobre cómo comprar estas servilletas en la cajita de información del vídeo, debajo, donde pone mostrar más, y como siempre, deja tu comentario, dale a like, no olvides suscribirte a este y a mi otro canal, Mariby González Manualidades, que te voy a dejar la tarjeta arriba en la esquina para que te suscribas y no te pierdas nada, ayúdame y comparte el vídeo en tus redes sociales para que yo pueda seguir creando contenido para vosotros, y nada más, ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto amigos. ¡Gracias!